Víctor, ¿y qué hace un piloto con usted aquí en una plancha presidencial? Recordará usted que en el año 2006 estuve en la campaña de Ollanta y trabajé muy fuerte en esa campaña, fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional. Desafortunadamente tuve que retirarme porque no estuve de acuerdo con algunas situaciones que ya son de conocimiento público. Y eso ya me dejó el bichito de que efectivamente esa era la etapa que me falta todavía vivir antes de irme a este planeta. Así es que como piloto he recorrido el mundo, el Perú, principalmente durante 45 años. Y veo que no ha progresado. Somos un país ahora muy rico, como en otras épocas de nuestra historia. Y sin embargo, esa super riqueza que tenemos actualmente no llega al pueblo. Siguen siendo pequeños grupos peruanos que se benefician y las transnacionales. Veo que en el Perú, a pesar de tantos años que ha transcurrido, he viajado hace poco a diferentes lugares. Para comenzar, aquí es un chico, después del terremoto, todavía no se reconstruye. A pesar de que tenemos grandes cantidades de dinero y a pesar de las tremendas donaciones que no sabemos dónde han ido a pagar. Eso como piloto, una síntesis pequeñísima. La otra profesión, como abogado, he comprobado pues que la justicia en el Perú no existe. La justicia en el Perú no existe. No solamente para que tienen dinero, para los poderosos, para los pueblos, pobres, no reciben justicia. Por la lentitud, la lentitud de la justicia, y por la inequidad, y muchas veces por la corrupción. En la mayoría de los casos tiene conocimiento público. No estoy inventando nada, es algo que se difunde continuamente en estadísticas. Es que una de las instituciones más corruptas, aparte del Congreso de la República y del Poder Ejecutivo, es el Poder Judicial. Y yo lo he comprobado, porque litigo, soy un abogado litigante. Así que he comprobado que efectivamente hay corrupción en el Poder Judicial. Y se viene salvando el Ministerio Público. Es algo que mucha gente desconoce. Nuestro sistema jurídico, el peruano, involucra al Ministerio Público. Es allí, en el Ministerio Público, donde se inician las denuncias penales con la policía que hace la investigación. Y es el fiscal el que acude ante un juez e involucra a alguien en un proceso penal. Y es allí donde nace la corrupción. Sin embargo, la opinión pública solo se dirige al Poder Judicial y le hace la culpa al Poder Judicial. No es solo el Poder Judicial, es todo nuestro sistema jurídico. Y todo eso hay que cambiarlo. Y la corrupción no solo está en el Poder Judicial, en el Ministerio Público. Está en todas las instituciones del país. Muy pocas se salvan, en parte. Así que esa corrupción es la que voy a combatir, es la que voy a aportar. La voy a combatir, pero a morir. Va a desaparecer en los cinco años que vamos a estar nosotros en el Poder Judicial. ¿Quién aporta la cien? ¿El piloto o el abogado? Aportan los dos. Los dos van a aportar porque el piloto conoce a todo el país. Me conocen en todo el Perú por los tantos años volando en la época en la que no existían carreteras y seguimos en lo mismo, no hay carreteras. Sin embargo, hay un monopolio en el transporte aéreo que permite que pongan las tarifas que les da la gana y el pueblo no tiene acceso a ese transporte. Entonces tienen que viajar 25 horas para llegar a Cusco en carreteras pésimas. Y la carretera a Ayacucho, por ejemplo, está concesionada a una empresa ecuatoriana y las cuatro o cinco partes de esa carretera es un desastre, llena de bachis y huevos. Sin embargo, hay tres peajes para llegar a Ayacucho. ¿Y qué quedamos? ¿Para qué concesionamos? Igual el aeropuerto Jorge Chávez fue concesionado hace diez años para que se construyera la segunda pista. Ha pasado diez años, no tenemos segunda pista. Como esa pista ya tiene 50 años de construida, ocurre un sismo y queda inutilizada. Lima queda aislada. Ese es el resultado de las concesiones. Así que esas concesiones, en mi opinión, han tenido un trasfondo de corrupción o de ineptitud, por lo menos. Señor Kirá, como abogado usted ha tenido varios casos. En algunos usted ha recibido una serie de denuncias como usted bien lo sabe. Así es. En uno se le acusó de ser autora intelectual de la de la señora Juliana Villacorta. Así que se le tenía como cliente al señor Barney Gómez Nieto. ¿Qué le ocurrió con esas denuncias? Esa denuncia ha sido motivo de una apelación que en realidad se llama nulidad. Un recurso de nulidad que está en la Corte Suprema. La Corte Suprema lo remite a la Fiscalía Suprema y el Fiscal Supremo ya emitió su dictamen. El Fiscal Supremo ha emitido un dictamen a mi favor. En el sentido de que es nula la sentencia a mi contra porque no hay en el expediente ninguna prueba en contra mía. Salvo el dicho de la asesina. Y eso no es suficiente para condenar a alguien. Así que ese tema está ya culminado. ¿Usted no le dijo al señor Randy Gómez Nieto que oculte el cuerpo de la señorita Juliana Villacorta? ¿Por qué se le da a San Mar de ese? No, por una razón muy sencilla. Que él cuando me va a buscar, y así está probado en el expediente, me va a buscar cinco días después de que había matado a la chica y que ya la había desaparecido. Así que yo no podría haberle dicho que se aparezca algo que él ya había escondido. ¿Qué habría motivado que denuncie a su abogado? ¿Usted era su abogado finalmente? No, yo no era su abogado en ese caso. Yo lo estuve asesorando ni siquiera yo. Uno de los abogados era para mí, pero bueno, el estudio fue que envió un abogado para que lo asesorara en la pequeña etapa inicial que es la policial cuando a él lo estaban investigando por un presunto secuestro de esa joven. Presunto secuestro. Hasta ahí llegó nuestra asesoría. ¿Por qué lo acusó usted? Bueno, tengo bastantes enemigos. Uno de ellos es la familia Palacín, por ejemplo. En la que yo, como usted sabe, presidente de la Asociación de Pelotas Peruanos denuncié ante la Comisión de Transporte del Congreso de la República que Aero Cóndor, propiedad de la familia Palacín, de algunos miembros de la familia Palacín estaba a punto de producir un grave, fatal accidente aéreo que tenía que ser investigado inmediato. Y que además algunos miembros de esa familia estaban siendo investigados por lavado de activos. Entonces, se investigó y la ministra de Transportes en aquella época, Verónica Zavala, dispuso que esa investigación, a resulta de esa investigación, le suspendieran el permiso de operaciones Aero Cóndor. Y luego la cancelación del permiso de operaciones. Y en estos momentos Aero Cóndor está en liquidación. Ya no existe. Entonces, mis denuncias eran ciertas. Y esas denuncias, obviamente, generaron que esta familia, o algunos miembros de esta familia, me tuvieran una animadversión feroz, que es la que han utilizado a esta señora para que me difame, me calumne, me incurie. Y ya yo estoy procediendo contra ellos al amparo de la ley por esos delitos. ¿Y el Colegio de Abogados también los suspendió como abogado? Sí, precisamente por el mismo tiempo. Acudieron también al Colegio de Abogados y lograron que, en primera instancia, una comisión de ética me suspendiera por cinco años en ejercicio de la profesión. Haciendo valer mi derecho, acudí al Tribunal de Honor del Colegio de Abogados, que está conformado por los cuatro decanos más antiguos, exdecanos más antiguos del Colegio de Abogados. Estamos hablando de señores juristas. Bueno, ellos declararon nula la resolución que, después de este juego ética, que me había suspendido. En consecuencia, al haber sido declarada nula, no existe. No estuve suspendido ni un segundo de tiempo en ejercicio de la profesión. ¿Actualmente, entonces, no hay ningún proceso judicial en marcha? Firme en marcha, no. ¿Se le puede asegurar al electorado que...? Así es, podemos asegurar al electorado, tal como lo he puesto en mi declaración jurada, no hay ninguna condena firme en mi cuerpo. Ok.